La Asamblea Nacional retoma el debate sobre el proyecto de Código de Salud. El tratamiento del aborto y el cannabis terapéutico son los temas críticos. El pleno debate, el segundo informe del Código de Salud, es la tercera jornada sobre este tema. Y aquí recibieron comparecencias de varios ciudadanos. Esta psiquiatra, por ejemplo, pidió que no se permita la siembra de marihuana para fines terapéuticos. Los porros no son medicinales. Además, esta planta contiene pestes y está expuesto a varias plagas, como la mosca blanca. Según este legislador, la siembra y la producción se eliminarán del texto de esta normativa, que tiene más de 400 artículos. El uso del producto como tal tendrá que por ahora ser importado para que las personas que utilicen este producto con todos los controles, con todas las regulaciones que están colocadas en el proyecto, lo puedan hacer. También recibieron a Thomas Jacobson, del Global Life Campaign, quien se refirió al aborto y pidió que no se apruebe esto en el país. E hizo referencia a la religión. El aborto es equivalente al sacrificio de niños. ¿Cómo responde Dios? Si no hay un verdadero arrepentimiento, cambio en la política y la práctica, entonces su juicio es inevitable. Dios se relaciona y bendice o juzga a la nación tal como lo hace con los individuos. Y es que en esta normativa no se penaliza ni despenaliza el aborto. Lo único que proponemos es que una mujer que llegue con un aborto, independientemente de cuál sea su causa, deba ser atendida. Este cuerpo legal también se refiere a los seguros privados. No asfixiar a la empresa privada a través de estas disposiciones, como por ejemplo, que establezcamos los precios que se han de cobrar en hospitales y clínicas privadas por la prestación de salud. Está regulando un derecho humano, no un negocio. No el negocio de los amigos, de los particulares que quiebran los hospitales por malas administraciones. Este código espera ser sometido a votación tras siete años de espera. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.